La búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, de la que no se tiene noticias desde el pasado 7 de noviembre y por la que está en prisión su presunto asesino, quien ha reconocido que descuartizó a la joven, se está centrando este miércoles en la localidad valenciana de Manuel, de donde la chica mandó la ubicación a su madre el día de su desaparición y en otras zonas cercanas. Las pesquisas se están llevando a cabo tanto por efectivos de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencia, como desde el aire con drones y helicópteros. Entre las zonas de búsqueda se incluye Torre Lloris, una pedanía desativa y las cercanías al hospital Lluís Alcañís, con agentes ayudados por perros que han rastreado campos de naranjos, olivos, casas de campo y las inmediaciones del río Albaida. La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Alcira ratificó este martes la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para el supuesto asesino tras negarse por segunda vez a declarar ante la autoridad judicial.